Otra vez Triste otra vez Otra canción de sufrimiento Te inspira en lo peor No ves lo bello No sé por qué aún no pierdo la fe Sé que llegará el momento Que mi canción de amor Saldrá de tus adentros No es mi intención Que me ya quisiera yo Tierno y soñador Nena no soy ese autor Estás en un error Mis canciones son de amor Son de amor Mágico en vez de trágico Está limpio el lienzo Píntame a color En vez de blanco y negro Mágico Melodía y voz Que hagan vibrar mi cuerpo Pon mi nombre en la canción Y que rime con los versos No pude hacer mención Rimar tu nombre está cabrón Si se intentó Solo prestarle atención Amor causa el dolor Mis canciones son de amor Son de amor Cántame otra vez Voces como miel Voces como el viento Cántame otra vez 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 Tú lo haces como el viento, tú lo haces como miel Tú lo haces como el viento, cántame otra vez Tú lo haces como el viento, tú lo haces como miel Tú lo haces como el viento, cántame otra vez